Nos encontramos aquí en la Feria Agrícola de Venus Garden, esta es la tercera Feria Agrícola que realizan estos estudiantes de Escuela Superior aquí en la Facilidad de Tecupén en Río Piedra y aquí es donde yo me desempeño con estos estudiantes. Aquí en esta escuela yo le doy clases de huerto casero y terminamos nosotros haciendo un huerto demostrativo. Esta experiencia nos ha ayudado un montón a saber lo que viene siendo el cultivo y la agricultura. Para mí esta es la primera experiencia porque yo nunca he estado en una escuela que tenga un huerto o tampoco que ven con lo que sea la naturaleza encima. Pues 4H vendría siendo como la agricultura y el esmero que se necesita en Puerto Rico para el futuro que necesitamos. Para mí sería como la unión de personas para dar frutos nuevos y dar vida nueva al planeta. Hemos pasado nosotros una necesidad en nuestro país grave de un huracán categoría 5 María, un huracán al previo categoría 5 Irma y el pueblo tiene que estar preparado para producir comida. Y estos individuos aquí, estos estudiantes, me han dado un vivo ejemplo a través de esta feria de cómo se produce comida en este país que tanto se necesita. Si los estudiantes de Venus Garden lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Yo quisiera que ustedes ahorita cojan una toma y vean el entusiasmo que tienen estos estudiantes, donde aquí tienen diferentes alternativas de cómo producir. Producen maíz, repollo verde, repollo lila, repollo chino, berenjena, zanahoria, remolacha, todos los tipos de lechuga. Tenemos producción en bancos, tenemos producción en tiestos, tenemos producción en huertos verticales, tenemos producción en goma, tenemos producción... Tiene que aprender la comunidad a cómo producir comida y ellos, los estudiantes, son los que le están enseñando a nuestra isla cómo se hace. Así que nosotros a través de Extensión Agrícola fomentamos estos huertos escolares, fomentamos los comunitarios y fomentamos los huertos familiares para que el país empiece a despertar y se pueda defender. Nosotros abrimos a la comunidad. Esta feria es de la escuela, pero también es de la comunidad de Venus Garden. Bien, invitamos a los padres de nuestros estudiantes. Hay aproximadamente tres escuelas. Sí, además de las plantas, vi que hay animales por aquí, o sea que hay entusiasmo de muchas personas aquí que se motivan, ¿verdad? Sí, el día de hoy, una de nuestras líderes, que no sé si la mencioné, la señora Indira Vélez, pues trajo parte de su finca, como ella dice. Hay gansos, hay conejos, hay diferentes tipos de gallinas, pollos, hay cabritas. Tercera feria, ¿viene una cuarta feria otra vez? Esperemos que sí, nosotros pues contando con nuestro agrónomo, que yo no quiero que se nos vaya, y el entusiasmo de nuestros chicos, y yo estoy segura que sí. Y pues tratando de vivir el EMA 4H, que es superarlo mejor. Muy bien, pues estamos aquí, nos vemos entonces en la cuarta feria agrícola, aquí en las facilidades de Venus Garden. Así será. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!